Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas Grandes Jehová, digno de alabar, grande Jehová, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Grande Jehová, digno de alabar, grande Jehová, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre de ser Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre de ser ¿Cuántos pueden gritar? Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre de ser Vive, vive, para siempre de ser Vive, para siempre de ser Dilo Vive, para siempre de ser Aleluya, su nombre La, 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 la Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltante, pero va. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolimeando, remolimeando, celebraré a Jehová. Remolimeando, remolimeando, me haré partir por causa de Jehová. Saco mi vida, regalo limato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de Jehová, de Madrid. Saco mi vida, regalo limato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de Jehová, de Madrid. por causa de él, yo me haré Madrid, por causa de él, yo me haré Madrid. ¡Aleluya! ¡La, la, 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 la! Los enemigos de Jehová son queridos por Banda, sus adversarios también, son como el Taboate. Los enemigos de Jehová son queridos por Banda, sus adversarios también, son como el Taboate. Pues Jehová es el Señor, Jehová es vencedor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a la luz, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos. Nos redujo a malidad, a menos su aval y a todos sus trompetas. Fue ante la victoria que Jehová mostró, Jehová, Jehová, Jehová es vencedor, Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. ¡Aleluya! Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Destruiremos fortalezas en el nombre del nombre del Señor. Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos fortalezas en el nombre del nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu argumento, que es poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu argumento, que es poderoso en Dios Aquí está, aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder Destruiremos fortalezas en el nombre del nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que alabar Destruiremos fortalezas en el nombre del nombre del Señor Si quieres entender ese poder, a Él te pierde el escalavaje, a Él Toma tu instrumento, toma tu armamento, que es poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento, que es poderoso en Dios Yo tengo el poder Yo tengo el poder Yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder de Israel Yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder de Dios ¡Gósate delante del Señor! Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡Toda noche! Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡Gósate delante del Señor! ¡Dilo! Cuando un río de alegría me ha surgido, los dos en tu pantero danzaré, delante del pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, ¡Vamos! con el pantero. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡Toda noche! Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡De Israel! ¡Aleluya! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Canta para Él! ¡Danza para Él! ¡Vino, vino! ¡Vino! ¡Vino! ¡A nuestro Rey Libertador, sea la gloria y la honra! Toda noche, toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, Diciendo de su amor y majestad, Él es el rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su amor y majestad, Él es el rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su amor y majestad, Él es el rey Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey de Israel Aleluya, la voz de Júbilo al Señor Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey de Israel Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey de Israel Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey de Israel Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo el Señor y majestad, Él es el Rey de Israel Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname de tu poder Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Lléname de tu amor, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Lá, 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 Glorificada Jehová, por Jesús misericordial Glorificada Jehová, por Jesús misericordial Glorificada Jehová, por Jesús misericordial Son para siempre, son para siempre Son para siempre, son para siempre Son para siempre, son para siempre